Ya no paro de mirarte, me tienes mal De tan solo imaginarte, me invitas a pecar Y te me pegas, bandida, me besas y me quieres robar Llevo a mi lugar, contigo Vente pa' acá, vente pa' acá Que no me puedo aguantar, va a mirar Vente pa' acá, vente pa' acá Me pones mal cuando tú me miras Ya me conoces tal como soy, dime si te gustó tu dirty boy Así malicioso como tú, escandaloso Así un poco sweet, pero bien peligroso En la cama bandida, sexa atrevida Y conmigo se inspira Haciéndome el amor, llevándome a su infierno Y te me pegas, bandida, me besas y me quieres robar Llevo a mi lugar Y te me pegas, bandida, me besas y me quieres robar Llévame un lugar, contigo Vente pa' acá, vente pa' acá Que no me puedo aguantar, va a mirar Vente pa' acá, vente pa' acá Me pones mal cuando tú me miras Contigo Y si supieras, pronto te deseo, tú me deseas Y si yo lo veo así que no me repliques Pa' que te resistes si yo sé que tú quieres más Tú quieres irte con el canario Y repetirte no es necesario Yo quiero conocerte bien, ponernos a cien Y luego si quieres en mi cama hacemos ese Sexy baby, vamos a comenzar Hoy yo solo lo que vine es hablar Pero si tú quieres ir más allá No podemos negociar Sexy baby, vamos a comenzar Hoy yo solo lo que vine es hablar Pero si tú quieres ir más allá No podemos negociar Ya no paro de mirarte No tienes mal Para de tan solo imaginarte Me invitas a pecar Y te me pegas, bandida Me besas y me quieres robar Llévame un lugar Contigo Vente pa' acá, vente pa' acá Que no me puedo aguantar, bandida Vente pa' acá, vente pa' acá Me pones mal cuando tú me miras Contigo Baby Te parece el pretty boy Maluma Dani Romero Dani Romero en la casa Y Mad Music Yo Ya no paro de mirarte Me tienes mal De tan solo imaginarte Me invitas a pecar Y te me pegas, bandida Y te me pegas, bandida Me besas y me quieres robar Llevo a mi lugar Contigo Vente pa' acá, vente pa' acá Que no me puedo aguantar, bandida Y te me pones mal cuando tú me miras Ya me conoces tal como soy, dime si te gustó tu dirty boy Así malicioso como tu escandaloso, así un poco sweet pero bien peligroso En la cama bandida, sexo atrevida, conmigo se inspira Haciéndome el amor, llevándome a su infierno de emoción Y me pegas, bandida, me besas y me quieres jugar, llévame a un lugar Y si me pegas, bandida, me besas y me quieres robar, llévame a un lugar Contigo, vente pa' acá, vente pa' acá, que no me puedo aguantar bandida Vente pa' acá, vente pa' acá, me pones mal cuando tú me miras Contigo, vente pa' aquí Y si supiera, pronto te deseo y tú me deseas y eso yo lo veo así Que no me retique pa' que te resistes si yo sé que tú quieres más Tú quieres irte con el canario y repetirte como necesario Tú quieres pero yo quiero conocerte bien ponernos a 100 Y luego si quieres en mi cama hacemos AC Sexy Baby, vamos a comenzar Hoy yo solo lo que vine es hablar Pero si tú quieres ir más allá, no podemos negociar Sexy baby, vamos a comenzar, hoy yo soy yo lo que vine a hablar Pero si tú quieres ir más allá, no podemos negociar Ya no paro de mirarte, me tienes mal De tan solo imaginarte, me invitas a pecar Y te me pegas, bandida, me besas y me quieres robar Llévame un lugar contigo Vente pa' acá, vente pa' acá Que no me puedo aguantar, bandida Vente pa' acá, vente pa' acá Me pones mal cuando tú me miras contigo De Parcel Pretty Boy, Maluma Dani Romero, Dani Romero en la casa Y Mad Music Ya no paro de mirarte, me tienes mal De tan solo imaginarte, me invitas a pecar Y te me pegas, bandida, me besas y me quieres robar Llevo a mi lugar contigo Vente pa' acá, vente pa' acá Que no me puedo aguantar, bandida Vente pa' acá, vente pa' acá Me pones mal cuando tú me miras Ya me conoces tal como soy Dime si te gustó tu Dirty Boy Así mal y soso como tú, escandaloso Así un poco sweet, pero bien peligroso En la cama, bandida, sexo atrevida Conmigo se inspira Haciéndome el amor Y te me pegas, bandida, me besas y me quieres robar Vente pa' acá, vente pa' acá Me pones mal cuando tú me miras Contigo Y si supieras, por tu te deseo, tú me deseas Y si yo lo veo así que no me retiques Pa' que te resistes si yo sé que tú quieres más Tú quieres irte con el canario Y repetirte no es necesario Yo quiero conocerte bien, ponernos a cien Y luego si quieres en mi cama hacemos ese Sexy baby, vamos a comenzar Hoy yo solo lo que vine es a hablar Pero si tú quieres ir más allá No podemos negociar Sexy baby, vamos a comenzar Hoy yo solo lo que vine es a hablar Pero si tú quieres ir más allá No podemos negociar Ya no paro de mirarte No tienes mal De tan solo imaginarte Me invitas a pecar Y te me pegas, bandida Me besas Y me quieres robar Llévame un lugar Contigo Vente pa' acá, vente pa' acá Que no me puedo aguantar, bandida Vente pa' acá, vente pa' acá Me pones mal cuando tú me miras Contigo Baby Te parece el pretty boy Maluma Danny Romero Danny Romero en la casa Y Mad Music Yo Ya no paro de mirarte Me tienes mal De tan solo imaginarte Me invitas a pecar Y te me pegas, bandida Me besas y me quieres robar Llevo a mi lugar Contigo Vente pa' acá, vente pa' acá Que no me puedo aguantar, bandida Vente pa' acá, vente pa' acá Me pones mal cuando tú me miras Díselo Ya me conoces tal como soy Dime si te gustó tu dirty boy Así mal y suso como tú, escandaloso Así un poco sweet Pero bien peligroso En la cama, bandida Sexo, previda Objeta Llevo a ti